Para que lado de la carretera es cubata? Y aquí está la entrada de la razoneta. Ah si, está hacia abajo, no? Allá al fondo se abrían las luces de la patrulla, no? No, allá arriba. Por que está abierto? Vamos a cargar el gas. Ah, pero ya se ven las luces. Si, se ve pero es una serie de... Que olas papas. Tranquilladas por favor. Imagínense, no? Estar aquí en sus tiempos mozos. Una gasolinera abandonada, chavos. Hola, 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 que tal amigos? Bienvenidos a otro video más en el canal de Mr. Anderson. Como les estábamos diciendo. Estamos ya aquí, este... Todo el equipo. El buen Charlie. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Buenas días o noches. No te quiere que estén y buenas tardes. Así es, así es. Sí, José Luis. Muy buenas noches. Bienvenidos al canal. Ya estamos en el lugar. Ya estamos justamente instalados. Está super mega oscuro. Y la neta, está adrenalítico. Lo que les vamos a enseñar. Así que... Síganos. Síganos, síganos. Síganos, síganos. Y denos like. Quédense hasta el final. Sí, por favor. Este video, bueno, es más que nada también para agradecerles. Llegamos a los primeros 300 suscriptores. Así que... Síganle dando like. Compartan. Suscríbanse. Por favor. Y vamos a seguir haciendo más videos emocionantes como este. Así que... Apóyenos. Esperen el canal. Difúndanos. Compártanlo con sus conocidos, sus amigos. A darle. A empezar. Comencemos. Bueno, pues... Llegamos aquí a la zona de la Marquesa. Una gasolinería que ya está abandonada ya hace un ratote. Bastantes años. Y bueno. Ahorita van a ver qué onda con todas estas instalaciones ya viejísimas. Digo, ah. Nos causa curiosidad porque habíamos pasado bastantes veces hacia ahí. Hacia Chalma. Hacia la misma Toluca. Y ahorita, pues, vamos a enseñarles las instalaciones. Bastante macabrón. Porque es prácticamente ya a la 1 de la mañana con 10 minutos. Y vamos a ver las instalaciones. A ver si no nos aparece algo o alguien. ¿No? Pero lo que se aparezca. Para que se emocionen más. Pues, así es. Estamos avanzando aquí. Estas instalaciones. Hace... Pues, bastantes años atrás. Fueron una gasolinera. Aquí en Toluca. ¿Sí o no, mi Charlie? Así es. Así es. Una gasolinera aquí en Toluca. Y pues, vamos a ver qué... Qué nos encontramos aquí. Como siempre ha sido... Como que... El mellito al inicio, ¿no? De entrar a... A un inmueble abandonado. Y bueno. Vamos a ver los grafitos. Vamos a pasar. A ver qué tanto hay aquí. Sí. Pues, realmente está... Todo abandonado. Y... Digo... Garfiteado. Orinado. Y... O sea... Tengo todas las sensaciones. Digo... Está solito. Es prácticamente... ¿Quién va a vivir aquí? El frío está mortal. Digo... No... Digo... Espero que un día vengan... Y visitan la... El frío. Pero sí está... Súper tenebroso. Vamos a ver qué más hay allá. Sí, amigo. ¿Aquí qué... ¿Qué crees que haya sido esto? Yo creo que... Digo... Mira, has tenido que comer pizza acá ahí. Que se ve... Y... Es adecuado, ¿no? Digo... De día. De noche no tanto así. Como... El mayor... Para que vengan a comer pizza. No lo creo, ¿no? Pero... Han de haber sido oficinas. Seguramente. Donde facturaban. Pero o sea... Está coquetón. Vamos a ver qué más hay. Hoy vamos a avanzar. Y aquí nada más le voy a dar una peinada. Para tomar unas... Fotografías rápidamente, amigos. De este lugar. Miren. De todos los grafitis. Todo el arte. Eso es lo... Lo rico de venir así. A este tipo de lugares. Y aquí este... Vemos como un... Me imagino que había un extintor. Aquí estoy pisando algo que está como que... Ya me andaba yendo para abajo. No sé qué es. Es así como... Pero sentí como que se sumió. Vamos a seguir avanzando. Porque aparte hay... Hay este... Una... Un área de arriba. ¿No? Los edificios de arriba. Vamos a ir de aquí. Y se pueden dar cuenta. Ahí están las bombas. Voy a apagar tantito la luz. Porque... Este... Pues estamos de contrabando como siempre. Y pues no sabemos si la policía o si... O bien alguna... Curioso. No sé. Aquí sí me da cosita. Hola. Hola. Es así arriba. Vamos a prender la luz. Sí. Ah, sí. Mira aquí están las escaleras. Mira esa cosita que arriba... Vamos a ver qué. De este lado están las escaleras. ¿Cómo ven, chavos? Tranquilo, Dios. No creo que haya nadie. Nos estamos rifando ahora sí. Créanme. Que si no le dan like y comentan y se suscriben al video... No vamos a poder seguir haciendo este tipo de videos. Vamos a subir tranquilamente las escaleras aquí en esta gasolinera en Toluca. Cerca de la Marquesa. Vamos a subir poco a poco. Si te encuentras a alguien, no bajes rápido. Si no, no. Así. Tranquilo. Cuidado, Ramírez. Y aquí dieron los baños. Sí. Vamos con Ramírez acá atrás, eh... Vamos con Ramírez, acá atrás, eh... ¿o de el peinado? Sí, la despejamos. Sí, no. aquí es como la regalera zona despejada totalmente yo pensé que nos íbamos a encontrar a lo mejor un vagabundo porque se presta está muy solito y aparte está pues de los lugares que están limpios sí a lo mejor por eso también no hay nadie aquí durmiendo pero así con una buena cobijita pues sí te puedes quedar aquí entonces acá la otra lamparita para apoyarme porque sí se ve un poquito bajón todo pero pues sí estamos aquí dentro de esta gasolinera estas son las oficinas parte de las oficinas y bueno pues aquí tienen este unas regaderas vamos a entrar vamos a ver dice Dios bendiga al no por albinos con síndrome XX entonces estas eran las bañeras pues sí la regadera aquí se ve una regadera aquí otra o bueno podría ser como un migitorio o qué podría ser este pues sí los migitorios y en esta parte otra regadera o sea que sí hicieron regaderas estas dos por lo menos estos dos de aquí en esa cajita triste pero sí se siente demasiado el frío porque estamos pues en una área más alta aquí en Toluca y de cierta manera pues se ve y se siente triste por aquí por lo mismo de la de que no hay nada 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 pero pues así es las oficinas de lo que viene siendo el la gasolinera aquí en Toluca como ¿cuántos años amigo Charlie crees que tenga estado abandonado? fíjate que que tengo uso de razón cuando todavía no vivimos acá en Toluca ya la veía y decía ¿qué habrá pasado con esa? de hecho yo en el 2004 cuando venía después de la prepa para acá pues me tocó ver haberla visto todavía funcionando si malamente ya después de como el del 2008 pues esto ya cuando llegaba a venir por aquí a la zona de la marquesa pues ya la veía muy abandonada y ya de hecho antes no estaba todo madreado como ahorita de hecho todavía existía la reja por donde pasamos entonces sí es algo curioso que algo que recuerdas que pasabas y te daba emoción porque cargabas gasolina aquí entonces ya verlo en este estado pues sí está muy cabrón ¿quién sabe qué habrá pasado que abandonaron? sí pues a lo mejor igual muchos asaltos o algo así ¿no? ya ves que esta zona luego sí es medio bravita aquí quiero pasarme más rápido porque ya no pasé más que nada por lo del arte todos los grafitis en el otro había menos grafitis pero pues estaba ahí escrito con plumón algunas frases se me hicieron curiosas miren aquí se están los los este no es una regadera también o sea que también del otro lado había dos aquí también no es otro probablemente probablemente sí o sea era para los trabajadores ¿no? de la gasolinera y aquí miren han puesto varias cosas ahí con aprovechando ¿no? vamos a aprovechar a poner aquí mis tirantes perdón gracias vamos a dejar ahí la firma la firma de urbex también aquí pero pues básicamente hay corazoncitos de amor y dos tres grafitis memo y palabras altisonantes ¿qué hora son amigo? dijimos son la la una de la mañana con 15 minutos muy bien está sabrosito el frío y a pesar que traemos el cubre bueno yo traigo el cubrebocas se siente se siente está bien muy bien esta parte aquí vamos a ver el logo de Pymes vamos a tomarnos unas fotos si quieres parate ahí para que se vea el logotipo si quieres de este lado y se vea el logotipo de Pymes ¿no? ¿para dónde voltear? me deslumbro pues miren estamos desde acá de la parte superior de la de las oficinas de esto de esta estación de gas de Pymes gasolinera y ahí vemos la la Ecto 7 desde abajo hay medio borrosita que no enfoca bien pero pues ahí está la Ecto 7 y ahora si nos aventamos esta esta locación esta gasolinera que ya desde cuando queríamos venir y se nos hizo por fin se nos hizo por fin estar por acá vamos a bajar a bajar con mucho cuidado porque hay vidrios aquí en esta parte muchos vidrios como siempre me quiero quedar en la parte de atrás pero me gusta mucho fotografiar porque a veces pues son recuerdos y pues quien quita y vemos algo aunque no es nuestro fuerte lo paranormal pues bueno es interesante ahorita vamos a ir hacia las bombas vamos a ir hacia las bombas para que vean esa parte vamos a ver si me pueden apoyar nada más con luz ahí enfocando las bombas miren aquí están las bombas y efectivamente pues ya son se ven antiguas obviamente ya ahorita ya hay bombas más modernas bien vandalizadas así es sí pues ya están bien vandalizadas estas bombas de aquí pero bueno eso es lo que nos gusta de hacer la exploración urbana conocer ver cosas este pues del pasado básicamente y y el polvito ¿no? que es como lo ese recubrimiento especial que el tiempo le da a las cosas mira toda la computadora ¿no? eso exactamente nos metemos hasta la cocina ¿no? aquí la parte de la tubería donde venía ¿no? la donde se bombea el está bien interesante hay otra bomba pues vamos para allá vamos avanzando si se ve un poquito este como que el polvito ¿no? movido removido aquí está un ¿qué es esto? ¿es un registro? vamos a ver la parte de arriba a ver si me apoya nada más con la lucecita para que veamos la estructura como está este todo ahí ya acabadón ya todo descarapelado pero pues como es lámina metálica aguanta los años la corrosión pero si está bien interesante también la la parte de las estructuras es algo que también me gusta como que fotografía las calles ahorita se ven vamos a hacer las instalaciones de acá atrás vamos a ver qué onda ok ¿esos qué podrían ser los de allá? yo creo que que eran como los baños ¿no? de los clientes ¿tú crees que sean los de aquí si ya no tiene la mi losa mi techo no era como una tienda ¿no? o una tienda puede ser porque ahí se ve como la cocinita si exactamente si era como un pequeñito un percomedor changarrito exactamente se ve como un pequeño changarrito en esta parte ay aquí se hace más frío todavía porque aquí no hay losa no tenemos exactamente la losa está bien bien interesante ¿no? venir así a los servicios ya con grafitis miren esa parte de allá arriba si pueden enfocar ahí porfa que me apoyen con esa luz Ramírez en el grafiti donde subimos allá ya se ve sí a ver si lo alcanzan ahí a ver ya traían unos guatecitos o que sí siento calado calador ya el frío en las manos pero bueno pues ha sido esta visita a esta gasolinera pues todo un éxito nos estamos llevando muchas fotos también mis compañeros están así de fotógrafos con todo porque a veces no nos da tiempo ni de documentar y luego más que nada que estamos con el miedo de que nos puedan caer o correr entonces pues ahora sí se nos está haciendo amigo ¿qué tal se ve? se ve muy bien esta gasolina ahora sí que viene todo la escenografía en 4D la locación con todo y el frío ok te vamos siguiendo entonces igual lo mismo muy bien vamos a entrar aquí tenemos el típico banquito que hacen con las piedritas ¿no? con el tabique vamos a ver recuerden amigos si ustedes logran captar algo que nosotros no déjenlo en los comentarios por favor gracias por el comentario porque estaba yo embobado con los grafitis no me había percatado que aquí efectivamente se usa como baño improvisado de la gente que o de los indigentes no sé en emergencia yo creo que en el día no creo que vengan en la noche a hacer sus necesidades por aquí pero mira aquí está con las arañas porque sí aquí hay ah sí tiene razón pues no sé pero sí se ve mira ve ahí como un este nido no sé cómo poderlo decirlo se ve bien extraño recuerden que para poder seguir haciendo más exploraciones en lugares todavía más emocionantes déjenos su super like su comentario y suscríbanse ya hemos llegado a 300 suscriptores ¿verdad amigo? y vamos a la meta ¿cuál es la meta nueva? ahorita queremos que llegara a los 500 y de ahí al mil al mil y así hasta aquí y nos conozcan más y también convivan y que a mil que hagamos colaboración con otra banda que se quiera venir al rollo también nos gustaría que nos invitaran a lugares o nosotros invitarlos y a ver lo que se acerca próximamente grandes emociones nuevas aventuras para el canal así es yo creo que para el 2021 vamos a empezar la segunda temporada de las exploraciones para cerrar con broche de oro este año espérenos los próximos días para subir el video y la locación de donde vamos a estar próximamente muy bien amigo pues si el frío ya 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 nos está este diciendo ya muévanse de aquí ya estamos aquí ah pues esa era la capillita no bueno la que siempre hay había un nicho aquí de hecho estaba una virgen de guadalupe que ya saquearon que estaba muy bien adornada no con su azulejo y todo pero pues ya no hay una serie de luces los trabajadores de aquí la mantenían con flores y sus rosas pero en fin amigos pues bueno ha sido una noche fría fría con todo y luna ahí arriba por cierto nos acompaña la luna esta vez si ya para los próximos videos de la nueva temporada vamos a adquirir una nueva camarita y ahí sigue la Ecto 7 nos hace ojitos con las rojas vamos a ver allá la última ah ok la última bomba vamos a ir avanzando nada más cuidado con el registro que si no ahí nos quedamos esta era que amigo una bomba de diésel quedó nada más la pura estructura no ya sabe y si vamos no es para allá a dónde es que allá arriba hay unas zonas de piedra nada más yo donde no salió la luz nada más cuidado mira aquí dejaron las las de carta blanca si hay que tener cuidado porque aquí están los los tornillos yo casi me caigo unos tornillos y en esta parte ya estaba el lío ya no se ve nada absolutamente nada antes de que hablemos buscamos su historia de aquí no sabe ni lo creo de qué número era antes la gasolinera yo creo que allá afuera en el de tres veces o en el cero sí para investigar y ver y este investigar eso que dice Ramírez no que tal si pues si efectivamente hubiera una balacera y pudo haber sido motivo para que pues cerrara ¿no? toda esta toda esta gasolinera espero que les haya gustado esta noche fría helada aquí en la gasolinera de la división de la carretera hacia Whiskey Lucan y hacia Chalma está en mucho frío bastante eso que viene preparado ya con mi gorrito térmico y recuerden suscribirse darle like y compartir pues muy buenas noches espero que les haya agradado este video esperen más sorpresas del canal y suscríbanse y compártanos por favor así es amigos bueno pues ya nos despedimos de fondo dejamos aquí el la gasolinera fantasma y bueno pues muchas gracias sigan apoyando a nuestro canal suscríbanse y denle like como dicen mis compañeros y hasta aquí se despide Mr. Anderson